Continúa la fecha 10 de la Liga Pro 2021 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Liga Deportiva Universitaria de Quito vs Macará, partido y jugarse en el estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 18 horas. Por un lado Liga Deportiva Universitaria de Quito llega a esta jornada 10 de la Liga Pro 2021 sacando 3 puntos importantes en condición de local al derrotar por 3 a 1 a Vélez, partido correspondiente a la fecha 2 de la Copa Libertadores 2021. Con esta victoria el cuadro universitario sumó 4 puntos ubicándose en la segunda posición del grupo G, en tanto que en la Liga Pro se ubican en la quinta posición con 15 puntos. A 5 puntos del líder del campeonato ecuatoriano el Club Sport Emelec. Por su parte Macará llega a esta fecha 10 del campeonato ecuatoriano teniendo casi dos semanas de descanso, ya que por las nuevas medidas del COVID nacional no tuvimos fútbol la semana pasada. El último compromiso del cuadro bateño fue ante Orensa el cual derrotó por 1 a 0. Con este resultado Macará se ubicó en la sexta posición con 15 puntos. Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso válido por la jornada 10 de la Liga Pro 2021 entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Macará. Liga Deportiva Universitaria de Quito alinaría de la siguiente manera con Gavarini, Guerra, Corozo, Ordóñez, Perlaza, Cruz, Piovi, Alcibar, Zunino, Arce y Martínez. Mientras que Macará alinaría de la siguiente manera con Espinoza, Zambrano, Cortave, Smith, Porto, Carrero, Dufar, Calderón, Garcés, Mancilla, Rodríguez y Orlando. Y bien amigos si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte al canal, compartir el vídeo, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Chau.